Rambeutita os amiga os señora es No entiendo el juego, no jugué nunca, es la primera vez Vamos a ver si llegamos hasta arriba del todo, hasta los 210, vamos a iniciar No entiendo un carajo Vamos a ver Dos Vamos a ver con otra Siete Dos 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 ¡Vamos! A ver, no estoy haciendo tal mano. No, no estoy haciendo tal mano. tan malo soy tío y 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 la última bueno eso fue todo y y conseguimos todo vale nos vemos en el próximo evento que será este de acá necesitamos 140 fósforos tenemos 95 pero bueno eso será otro vídeo nos nos vemos la próxima amigos rambiutita os señora es y y y y y y